Y así, en este estudio de WCF Media Radio, en la ciudad esportiva de Paterna, está en Parlamall de Hugo Guillamón, de Carlos Soler, así está, un de los grandes protagonistas, a nivel de la selección española, Anisha Gualechad Avant Islandia. Don Hugo Guillamón, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ya de vuelta aquí. Feliz, ¿no? Feliz y contento, ¿no? Sí, sí, obviamente ayer fue un día súper especial para mí, para mi familia, para mis amigos y muy contento de cómo fue, del partido, del equipo, de la victoria y que la gente disfrutara. Vaya debut o redebut, porque bueno, Hugo Guillamón jugó ya en la selección española en aquel partido de la Sub-21, pero bueno, fue tu debut oficial en la selección titular y haciendo un partido espectacular. Sí, 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 quedaba esa duda de, bueno, de aquel partido de Lituania, que bueno, oficialmente sí que contaba, pero sí que fue unas condiciones un poco diferentes, al final era toda la Sub-21 y el de ayer sí que fue el bueno, el de verdad y la verdad que eso, que muy contento por la oportunidad, por los compañeros que desde el primer día me lo hicieron muy fácil y fue un día muy bonito. Llego, cuéntanos, ¿cuándo fue? ¿Cuándo te enteras que ibas a ser titular? ¿Cuándo te lo dice Luis Enrique? Nada, por la tarde, justo antes de ir para el estadio ya pues nos dijo la alineación y ya me dijo que iba a salir de titular y bueno, ya pues concentrado en el bus y todo de camino al campo. Y sobre todo, ¿cómo te enteras? Es justo después de la victoria frente al Elche y cuando eres convocado hablamos con tu padre y nos dice que se lo cuentas cuando ellos están precisamente de camino de vuelta a Valencia. Sí, sí, exacto. A mí me dijeron justo cuando creo que no habíamos salido aún ni del estadio, pero bueno, ya estábamos en el bus y ya me dijeron que iba a ir, que en vez de ir con la Sub-21 iba a ir con la absoluta y bueno, enseguida pues se lo dije a mis padres que habían ido al partido ahí a Elche, les pilló en el coche de vuelta y bueno, también muy contentos ellos. Hay una pregunta obligada, sobre todo porque tu padre nos dijo que te había preparado para ello. ¿Hubo no batada? ¿Hubo reestrenarte con la absoluta? ¿Hubo algo? ¿Te hicieron bailar o algo de eso? Sí, sí, no, siempre hay algo. Cuando uno llega nuevo pues bueno, tiene que pasar por ahí y bueno, tuve que pasar y bueno, eso ya se queda ahí. ¿Te dijo algo Soler, ya que coincisteis los dos sobre el treo de juego, cuando te dijo Luis Enrique que ibas a ser titular? No sé si te hizo algún comentario antes. Sí, no, no, ya bueno, ya hablamos y tal y me deseo toda la suerte del mundo que bueno, que eso también pues se agradece cuando es tu primer partido, que a Carlos pues lo tuve toda la concentración, estuve con él y me ayudó también mucho. ¿El míster te dijo algo Luis Enrique? Sí, bueno, que nada, que estuviera tranquilo, que al final pues hiciera lo que llevo haciendo en mi club, que él confiaba en mí y bueno, me le dio mucha naturalidad. Que hable así el míster de ti pues te da mucha confianza, pero bueno, ya no solo ayer, en el día de ayer pues me transmitió esa confianza, sino en todos los entrenamientos pues fue claro conmigo lo que quería de mí y la verdad es que muy bien desde el primer día con él, con los demás técnicos y con mis compañeros. ¿Y Luis de la Fuente te dijo algo? Porque claro, tú estabas citado para estos partidos fundamentales para la Sub-21, que también hay Eurocopa, ¿eh? Sí, sí, no, ya bueno, pude hablar con él en una llamada antes de concentrarnos y luego allí en Las Rozas pues también coincidimos y pude hablar con él y la verdad es que también pues me transmitió confianza, mucha tranquilidad, que bueno, que iba a salir todo bien. También yo les desee mucha suerte, que sabía que ellos tenían dos partidos muy importantes, que bueno, que felicitarles que ya se han clasificado para el europeo, que es algo importante también. Oye Hugo, lo de ayer a nivel de Valencia Club de Fútbol supone un orgullo ver como dos jugadores salidos de la academia, como tú, como Carlos, José porque está lesionado, representáis al Valencia Club de Fútbol con la selección española, es un ejemplo para todos los chavales que están aquí, tanto los niños como las niñas. Sí, sí, bueno, está claro que al final jugar en la selección pues te da un plus de motivación también para los niños de la academia, que yo me acuerdo cuando yo era más pequeño pues que veía a los jugadores del Valencia jugar con la selección y bueno, querías y soñabas algún día con llegar ahí, con poder jugar esos partidos y bueno, la verdad es que es un momento muy especial para mí por jugar con la selección y hacerlo como jugador del Valencia. Te tenemos que poner en el muro ese que está aquí en la Ciudad de Bordia Paterna, entonces. Sí, 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 ahora ya no habrá dudas. Oye, hablamos con tu padre, el lunes estaba feliz, estaba orgulloso, imagino que cuando te enteraste de tu titularidad, cuando acabaste el partido, tus padres estarían ahí presentes, ¿no? Sí, 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 bueno, también me hubiera gustado que estuvieran allí, pero bueno, al final por ser en La Coruña un martes pues era un poco complicado, pero bueno, sí, ya pude hablar con ellos, con toda la familia y la verdad es que estaba muy contento. Bueno, si tu padre está orgulloso, yo no quiero imaginar cómo está tu madre. María José San Martín, madre de Hugo Guillamón, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien. Feliz y orgullosa, ¿no? Orgullosísima. Bueno, ¿qué le dijiste? Hola, Hugo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pronto lo vas a tener ahí en casa, ¿eh? Sí, sí, muy bien. Bueno, para tu madre, tu padre, bueno, es que tu padre se emocionaba el otro día aquí cuando lo tuvimos, pero bueno, lo de ayer fue muy especial para ellos también, ¿no? Sí, sí, claro, al final pues ellos también son parte de esto, ¿no? Han estado ahí siempre desde pequeño, desde que empecé a jugar aquí, que me tenían que traer y venían a ver todos los partidos y bueno, pues momentos como los de ayer pues son también especiales para ellos. María José, ¿cómo lo vivisteis, no? Cuando os enterasteis de la titularidad de Hugo ayer. Guau, pues con muchísima emoción, muchísima emoción. No tengo palabras para describir lo orgullosa que soy. No, y después el partido que hizo, ¿eh? El pase que dio de gol a Morata, que si nada. Sí, 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 sí. Es... Me dijo, siempre lo digo, es mucho más guapo, además, por dentro que por fuera. Y bueno, si lo que veis os gusta, pues por dentro ya es... es innombrable. No tenemos ninguna duda, aquí lo conocemos perfectamente y todo lo que tiene de buen jugador es mejor como persona. Efectivamente. La pena, María José, no haberlo visto, ¿no? Porque no pudisteis ir a La Coruña. Ya, no pudimos, por motivos laborales no pudimos ir a La Coruña. Estuvimos el sábado en Barcelona, pero claro, el martes era un poco complicado. Bueno, ¿y cómo está el papá de Hugo? Bueno, papá, pues imagínatelo. Orgulloso y chivo también. Hugo, ¿qué le decimos a la mamá? Nada, eso que muy contento yo también por ellos, que fue un momento bonito ayer para todos, para toda la familia y bueno, espero que sea el primero de muchos. Todas las camisetas especiales pues me las guardo en casa para tenerlas yo de recuerdo y bueno, está seguro que está ya, bueno, la tengo ya preparada que irá para casa. Hugo Guillamón, que nos alegramos mucho, bueno, de tu debut con la selección española. Bueno, vamos a ver, de momento, después lo que dijo el míster, vamos a ver si eres futurible a Qatar. Esas son palabras mayores, ¿no? Sí, sí, aún queda mucho, pero bueno, es una oportunidad única el poder jugar un Mundial, pero bueno, ahora queda el final de Liga, que es muy importante también, acabar bien la temporada, la final de Copa y bueno, luego ya quedarán los partidos de la Nations League y bueno, ya se verá. Yo dos muy rápidas, una que también tiene que ver con María José, ya que le preguntaste por la camiseta. María José, antes hablando contigo, hay otra camiseta que esa ya está pendiente para el próximo 23 de abril, que esa también habrá que guardar en un sitio especial, ¿no? Camiseta y título, claro. Por supuesto, camiseta, copa, todo, tienes aquí que estar igual. María José San Martín, madre de Hugo Guillamón, gracias, en nada lo tienes ahí en casa. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, pues Hugo, un saludo. Era la sorpresa que queríamos darte, tu madre ha estado feliz, hablaste con ella, pero bueno, también queríamos que, bueno, que un poco poner en valor lo que es también, pues, lo importante, que es la familia, los padres, en la carrera de un jugador profesional, como ha sido tú. Tus padres han sido muy importantes. Sí, 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 como te he dicho, siempre, pues, bueno, he tenido la suerte de que han podido estar ahí, han podido acompañarme a la mayoría de sitios donde yo he ido, muchos partidos, al final ellos, pues, también no juegan, pero lo viven tanto como yo y es especial, pues, pues, que puedan vivir también estos momentos. Hugo, ahora ya ganar la Cádiz, ¿eh? El domingo me está ya. Sí, 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 ahora ya, pues, bueno, no hay tiempo para parar, para pensar y ahora, como te he dicho, pues, el final de temporada tenemos que acabar bien, tenemos una oportunidad de, bueno, de mejorar en Liga y, bueno, luego la final de Copa, que ahí está, pero, bueno, tenemos el objetivo de acabar bien la temporada. La nariz bien, ¿no? Porque ayer, justo, macho, vaya mala suerte. Todos los golpes van ahí, ¿eh? Todos los golpes van ahí, ¿eh? Sí, 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 no, ahora ya, bueno, desde que me quité la máscara no había tenido ningún golpe, pero justo ayer, pues, pues, me pegó ahí otra vez, pero, bueno, parece que no es nada y que todo está bien. Hugo Guillamón, gracias, porque, evidentemente, pues, estás cansado, pero, bueno, queríamos también, pues, felicitarte, darte enhorabuena y darte también esa sorpresa. Todo lo bueno que te pase, te lo mereces. Muchas gracias a vosotros. Gracias.